Si ha tenido todo programado, ha tenido cuchillos, pistolas, sogas, colchas, trapos para taparme la boca, me querían matar. Postrado en una cama de hospital se encuentra Héctor Saavedra Maldonado, un joven travesti quien fue secuestrado, torturado y herido de cuatro balazos por un suboficial de la policía en Piura. El suboficial Víctor Saulo, la Torre Requena, lo llevó por la fuerza hasta la represa de los ejidos, donde lo tuvo por cuatro horas torturándolo. Además, exigió a la hermana de la víctima más de mil soles para dejarlo en libertad. Ponte en toda la puerta de la comisaría, me dice, en la puerta de la comisaría de Piura, ahí ponte. Y yo me he ido y me he puesto ahí, y después me dice, no, ya, regrésate. Y yo vuelta, me he regresado para atrás el portón. Agarró, me llamó, me dijo, ¿dónde estás? Acá atrás. Le digo, acércate al portón, me dice, acércate al portón. Yo agarrado, me acercaba al portón, y era un policía, un policía alto, de tez blanca, agarrado. Y joven, era aproximadamente 27, 28 años. ¿Cuál era su policía? No, no decía, tenía polo, estaba vestido de polo, no decía nada. Pero yo le vi la cara, yo lo reconocí porque yo leí de la plata en la mano. Y él me dijo, ¿sabes qué es meterse con un mayor? Le digo, sí, pero yo no tengo la culpa de que él haya hecho eso. ¿Usted por qué me hace eso? Le digo, yo soy huérfana de padre, le digo, y de madre, yo no tengo plata, le digo. Y agarra ya, yo le di la plata, agarró y después se metió, mi hijo. Y le digo, pero devuélvelo a mi hermano, yo ya te di la plata, le digo, yo ya te devolví. Ya espérame aquí afuera, porque ahorita voy a entrar, voy a salir en un patrullero, te voy a subir y te voy a llevar a tu casa. El joven travesti fue abandonado gravemente herido en un descampado de la ciudad, siendo trasladado de emergencia al Hospital Santa Rosa. Nosotros como personas travestis pedimos justicia y queremos el máximo pena para esta persona. No nos parece justo que un policía, que es una persona que es encargada para darnos protección, más bien a lo contrario, que haya cometido este acto tan bárbaro. Esta persona es un psicópata, no sabemos, no entendemos cómo personas con este perfil psicológico pueden estar en la policía. Los policías de la Comisaría de San Martín lograron capturar al policía, que en verdad es un delincuente, y lo pusieron a disposición de la Fiscalía.